Hay personas que están preocupadas porque los robots les van a quitar el trabajo. En esta máquina, uno primero se asegura que sea mayor de edad. Y en el Royal Caribbean, esta es la plata, la identificación y todo. Acá en la interfaz uno puede crear bebidas o, si uno ya ha creado en el pasado, las puede guardar y vamos a mirar una bebida de las que son signature de ellos. Vamos a escoger, vamos a mirar este que tiene. Y pues acá sale la distribución de la bebida, cómo le ha ido con el rating, con la votación. Vamos a mirar otra. Miremos este, el Tropical Bionic, Pineapple, Granadilla, Banana, Malibú. Vamos a escoger este de acá. Lo agregamos al carrito, nos dice el costo y Checkout. Y ahí empieza el proceso de preparación. El robot va, pide su tubacito y empieza a hacer la mezcla. Estos robots son de una marca KUKA, que es especialista en robots para fabricación industrial. Todo el proceso está automatizado. A pesar de eso, tienen una persona de apoyo para facilitar. Y se dan cuenta, ahí se quedó trabada la máquina. Preciso en este, ahí se quedó trabada la máquina, porque hasta en esto les pasa, ¿no? Ahí siguió. Ahí retomó. Ajá, ahí sí está. Ahí sí está. Él tiene la medida del shot ahí arriba. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En la parte de la máquina? ¿Es eso? ¿Puedes hacer tu propia máquina? No, yo seleccioné una de las máquinas. Para reclamarlo, uno coloca la tarjeta acá y él trae la bebida. Esto es una tecnología que está disponible hace ya varios años y el Royal Caribbean la tiene en algunos barcos seleccionados. Lo único que no tiene es presentación, ¿no? La bebida es muy básica. Tiene su lime adentro. Pero, pues, es un proceso innovador. Y, pues, realmente es una solución para empresas que están dispuestas a hacer la inversión en la tecnología, en el diseño de la experiencia. Y, pues, definitivamente genera un diferenciador. Cuando hay fila, acá en la pantalla empiezan a colocar datos de la lista de espera. Acá también sacan algunas estadísticas de las bebidas. Y, bueno, pues, acá a veces se pone muy concurrido y muy ocupado. En otros barcos de ellos, las tabletas son móviles y hasta las puede uno llevar a las mesas. Pero en este, pues, las colocan cuando está abierto y las retiran cuando está cerrado.